¡Suscríbete al canal! ¡Crit! ¡Crit! ¡Está frío rico! ¡Yatoro! Termina llevándose la primera sangre, amigos. No me gustó mucho cómo ha planteado el draft en este juego Falcons. Ahí sí discrepo con el panel. Creo que el cierre del Sven era lo único que le faltaba a Split. Les faltaba un Stun porque todo su draft era muy fácil de dodgear a la hora de hacer Split. Pero al cerrar con este Sven, creo yo que tienen las herramientas para activarse rápido. Porque no importa si ATF tiene una buena o mala línea. Uy, uy, uy. Y hablando de buena o mala línea, va a terminar volviendo mi posca en la parte superior, ya que no cuenta ni con Fairy Fire, ni con Magic Steel. Empezamos con la saladera, Choco. ¿Más que hable más? De ir al campo de neutrales que está cerca, la Tier 1, a ver si ya está en un stack y luego comienza con Illuminate a farmear. ¡Colars salió! ¡Oye! ¡Colars! Termina cayendo a manos de Snake King. Lo hay que haber escondido nomás y salía después. Mira lo que está haciendo Lark, Choco. Está matchando la segunda habilidad. El Nether Totsen arriba lo terminan castigando a este enchantress de mi posca y como te mencionaba, es un juego donde en fase de líneas Falcons no va a tener ningún problema. Vamos. A ver, un ratito. A ver, pelea en la parte de abajo. Lo van a dar a mirar rápido. Skitter pelea. ¡Oh, my God! También se lo bajan a Collapse 9. Termina llevándose el kill sobre este Bristleback. Mientras que Skitter termina llevándose el kill sobre Mira. Así que avanzamos 5 a 1 el marcador por favor de Falcons y la parte de todos los pueden estar matando a Mar. Un Snake King que aquí va a intentar evitar el pull. Acaba de bloquear este campamento y podría estar robando la runa de experiencia. Efectivamente. Acaba de llegar Skitter Choco abusando en esta parte inferior, al menos en estos siete minutos de partida. 6 a 1, ¿eh? Este keeper comienza a presionar ya sea la línea de Yatoro o la línea del Bristle. Es que ninguno de los dos se encuentran en condiciones de poder aguantar. Mira cuánto daño ahorita se va a comer en Top Yatoro, ¿eh? Incluso tiene que tirar aquí el Warcry. No quiere regalar esta creep, güey. Incluso se pone a tradearle. Y ahora sí tienes el punto en el Corse que es demasiado daño y podría estar muriendo Yatoro en la parte de Top. ¿Te querías farmear esos dos creeps? Pues mira. Te va a terminar costando la vida. Y la respuesta de Nine están cerrando muy bien el mapa, ¿eh? Vamos a ver, Taudinho, ¿ah? Por ahora lo chapan. No, el Bushwack. Oye, mira dónde pusiste el sátiro. El sátiro. ¿Por qué? ¿Por qué yo le dije? Adiós Cótol, ¿eh? Pero viene a terminar cayendo. Adiós Cótol, ¿eh? Sí, termina cayendo el Cótol, pero sigue peleando por aquí, Amar. ¿Vale a tener un plazo bien utilizado? Están en el Nether Toxing. Estaba con todavía el efecto de esta vasija espiritual. Y es que yo creo que también se han dado cuenta de lo fácil que está haciendo manejar al menos este juego si es que siguen teniendo este ritmo. Farmean muy bien. Es un Falcons muy activo. Al final, el Viper, mira, o sea, está siendo muy controlado Choco. Y ahí está, ¿eh? Le termina prácticamente y le han sacado 3K en el buen en un ratito. Sí. Muy agresivo Falcons. Están rotando todos. A comparación de Spirit, si te fijas, mira, acá este Skeeter ha rotado. Pero Spirit, no. Ya Toro está haciendo lo suyo en la parte de top. Abajo tenemos al Brister backfarmeando Ancients. Sí. Y solito, Amar, ¿eh? Con la Blind Dagger que ya llega dentro de poco. Mira el Viper. ¿Soleado? ¡Soleadazo! ¡Skeeter! Aprovechando. Bueno, es Bot y el Triángulo. No hay otro lugar donde ahorita pueda estar farmeando ya Toro. Ya que tienes un Viper, tienes un Brister que van a depender de Farb. Si a Team Spirit le salían así las líneas como le está pasando ahora, es difícil de que este Brister logre llegar a un timing en el cual pueda representar un problema. Y en medio, mira, todas las cremas sobre... Muere. Snake. Le quitaron su rachita y justamente es para Larger. Sí, concuerdo contigo, ¿no? Pero también el trabajo de Falcon es presionar constantemente. Mira, ahorita van a ir por Yatoro. Tiene Blind Dagger. Y Yatoro... A ver, toma. Ya no lo sueltas. Con eso más... Ya no lo sueltas. Adiós. Va a terminar muriendo Yatoro. Ya está. Es presión constante de Falcons que justamente hace de que ahorita Spiri diga ¿Dónde farmeo? Voy arriba. Mira, arriba está yendo ahorita a Mar. Abajo quiere farmear. Ahorita te van a buscar. Ya mató a Enchantress. Pues ATF ya mató a Enchantress en Top 2, Choco. Mira, ¿ves? Madness. A Marta recontra activadazo, ¿ah? ¡Pum! Killing Spiri para Mar. Ya está. Esta presión es la que Spiri no puede contener. Y es por eso que se le viene encima a Falcons. Parte de medio, por ende no se va a poder activar temprano. ¡Uh! Crick a Collab también no liberta mal. Y es que Choco, ¿ya viste este matchup de Briste contra Jairo Copter? Y realmente no es así. No es tan terrible. Es quita en la parte de todo. Se va a comer todo el chocolate por parte de todo Team Spirit. Por malcriado. Acabas de regalarle 600 de oro y a Toro. No puedes hacer eso. Es quita en mente de que le ganaran a Falcons 2 a 0. Más que nada lo digo porque nadie le ha ganado a Falcons 2 a 0. Y se sigue repitiendo este marcador donde Falcons pierde el primer mapa y luego se pone en las pilas, hermano. Y mira, va a terminar cayendo en este triángulo. Y es que la amplificación aquí de daño mágico que te da el Solar Vine que es fuerte. Collapse lo tipea ATF porque ya lo escaneó. Sabe de que está farmeando esta zona y simplemente iba a vaciar. Pero llegará un Spirit que le diga tu ventaja ya se te va a ir. Uy, vieron ese smoke en top. Vieron el smoke con ese guarcito que justo estaba cerca del Enchantress. No sé si se van ahí por el Jairo. Ah, se va a Skeeter rápido a medio. Justo se fue a Skeeter. Uy. Bueno, es cambio. Ahora, se agrupa todo Falcón si van a ir a la línea superior Chocito donde podrían estar agarrando aquí al Briste de colapse. Ya lo han visto. Es más, lo acaban de pinguear en el mapa. Saben dónde está el chanchito loco y podrían estar encontrándolo. Es más, lo acaba de agarrar Chris. Qué bien. Está muerto el Briste. Uf. Uy, uy. Muy buena. Oh, se va a morir la Maiden. Entre support, mira, plah, llévate a la Maiden. Vámonos. En una. Va a llegar a Mari y va a romper la cabeza y dice, mira, y a Toro contra Naid. ¿Lo va a solear? Lo soñó. ¿Lo soñó? Lo soñó, sí. ¿Lo soñó? Y estaba Crit para chalequear también aquí a... Uy, ahora mira, ahora mira, está muerto. Adiós. Killing Spirit para Crit. ¿Qué está pasando, eh? Uno a uno yendo al matadero los chicos de Spirit. No le permite furgarse estas habilidades y ahora mírala. Ni siquiera le vas a dar tiempo de utilizar el Viper Strike, hermano. Esto está a punto de ser un turbo a favor de Falcon. Choco que se pone en las pilas, se despiertan y es que ese... Ese primer juego que le planteó Team Spirit, hermano, ha sido un baldazo en la cara para la escuadra de Falcons que sin duda quieren llegar a otra final contra el Extreme Gaming, ¿eh? No, no, ahorita no sé si quieran pelear el rango de tiernos o algo así. Daría difícil, ¿ah? Ojo que Nine tiene Tira el Blade, Choco. Ahí Tira el Blade, por ende, incluso si ya Toro logra una iniciación perfecta, no vas a poder matar a nadie. Incluso, otro factor que te voy a mencionar ahorita que va a influir bastante, espérate que se va a terminar muriendo mi podcast sin ningún problema a manos de Skitter, es que Choco la Itira el Blade es el mejor item que este Cotto puede comprar porque están muy por encima de ellos, 13K, minuto 20, bastante. Ahí está el tema, si permites que esto se alargue, Spirit va a decir, ok, gracias por todo Falcons, pero ya no hice tiempo, ¿no? Van a encontrarse por aquí a Mar, ok, lo encuentran a Mar y vamos a ver si lo vuelan o no, a Marcito, activa ahí, uy, no me digas que a Mar se va a morir, a Mar se va a morir, Taudiño y mira, a Mar termina cayendo y la racha se la lleva Yatoro, oh my god, igual Skitter puede pelear, sigue peleando Skitter, mira, tiene que retener, hay una gema que se va a llevar Yatoro al final, oye, agarró la gema, Skitter, adiós, la vida o no, termina cayendo Skitter, y Yatoro un golpe, adiós, Yatoro, y la gema, y la gemita que había demorado en tomar, oye, agarró una colaps, pelea, ven para acá, dice, uy, le caerá, uy, le caerá, sí, le caerá, le caerá, hay otro tema, Choco, de que Yatoro está muy lejos aún de la BKB, mira, lo van a agarrar a Mira en la parte superior, ya saben de su posicionamiento, aunque aún así se termina lleno en la cara de todos, Miposhka es el único que no va a terminar aguantando aquí el daño entre Kirit, Skitter y ATF, un ATF que ya tiene BKB, Yulsepter, Daga, Mask of Madness, Ruidor Dotas con este héroe, incluso así le ganaron a Boom y los eliminaron, y lo mismo diría de ATF, que es de los mejores series y ahora sí, está frío rico, Choco, ¿cómo vamos a estar aquí siendo el chanchito loco? A ver, se ha quedado ahí, se va, ok, la vara de atos, están jugando, están que lo torturan, están que lo torturan, mira, mira, adiós, listo, termina perdiendo la vida entonces, Collapse, y mira, también muere la parte de abajo, Taudinho, te has fijado el valor neto, mira quién está quinto, así ha hecho Choco, una Maiden, superaba a todos los core de Team Spirit, es que la Maiden en Choco en este Dota tiene una partida, hace el Frostbite, no deja golpear a Yator, no deja golpear a Lark, lo mismo con este Briste, no puede hacer absolutamente nada, el Corros y Haze, romper este Frostbite, y mira, ATF lo agarra a Yator, y está frío Yator, ya de forma que te escapes hermano, Mask of Madness, y se acabó, listo, déjate llevar nomás, colabora compadre, es que Choco, algo que no hay que olvidar, es que no hace mucho, diría que hace un mes aproximadamente, ATF en una partida pública, le trash talqueó a Yatoro, recordándole de que ganó un TI, donde por cierto, él no participaba, donde no jugó, y que esa es una de las razones por las cuales ganó el TI, porque no estaba él presente, no estaba él, así que, sí, ATF muchas veces, a propósito, lo molesta este carry, que incluso, espérate que lo va a matar a Miran nuevamente, que incluso, le respondió Yatoro, diciéndole, no sé por qué te he desmuteado, si eres un payaso, y ya, dejándolo hablando, solo el resto de la partida, pero así es amigo, poniéndole el Spice, no Marciano, dímelo, 1.01, ah no puede buscar a Marciano, uy no, espérate, está durmiendo, adiós, termina cayendo Collapse, ah bueno, ya, no hay por qué interrumpir, ese tipo de viajecitos, adiós mi Posh, que en la parte de abajo, no vas a aguantar aquí, el Kame Kame, ja, adiós mi Posh, los 28 minutos de partida, Choco, tira Collapse, de hecho, o sea imagina, mal creado, murió, ya murió, sí, también, pero cómo vas, o sea pone a farmear ahí, y justo el Jairo llega, a ver, que llegue a Mar, a Mar, hay que matarlo, por favor, ayúdame a Mar, listo, un par de golpes y adiós, muy doloroso, Taudiño, ay sí mano, y ahora sí, mira, Spirit ya se cansó, mano, estoy harto ya, de esta Crystal Man, que tiene más network que todos nosotros, ¿qué es eso? y es que ya todo antes de matarlo, la Mayden lo superaba, lo vas a agarrar a Mira, un Mira que, podría estar cayendo, si al final hace este tipo y va, no, es que es imposible, la única forma en la cual Falcons puede perder este juego, es que, no sé, ahorita Trobein, cuidadito, Yatoro ya se bajó toda la vida, y mira, la BKB para nada, no solo para correr, y Amar llega, y Amar llega, lo está salvando, Yatoro, no, se salvó Yatoro, cuidado Amar también, activó la BKB, Taudiño fue utilizado, y mira, el ímpetus, adiós, termina ahí, el puente de la mano de Skitter, ya creo que se le complica más, sí, ahí está Skitter, la fortificación utilizada, amigos, enchantress con el Hurrican Pike, y mira, le tira el Blade de ahí de Nine, para evitar aquí, de que le quiten el AI, con tantas facilidades, o por salvar el Presta, se pone Skitter, probablemente, como, uy, está aguantando, ese Will of Will, ya se lo suyo, ahí está el Frenzy Film, aparte de Snaking, a ver si matan a un support, termina sobreviviendo, mi Poshka, al igual que mire, entonces, por aquí, termina cayendo a manos de Nine, imparable, el Kispé de la Luz, Skitter, están haciendo presentes, y mira, va a entrar con el Bot, Strenche, uy, lo van a levantar, a ver que tiene, uy, se salvó, gracias también a ese, no, le tira a Blade, vamos a ver por ahora, termina cayendo mi Poshka, y a Toro retrocede, y a Mar, no, está lleno, van a seguir peleando, con el Kispé, ajá, satánica activado, no hay buybacks, no vamos a la tercera partida, nos vamos a la tercera partida, hoy es Kitter, adiós, el taller de Taudinho, y ahora mi Poshka, y no me mates, pero no sea malo, no sea, porque me vas a matar, no sea malo, déjame ir, tiene hipoteca, tiene hipoteca, no sea malo, adiós, uff, amigos, complicar la situación, ahí va de lesbegui, y lo van a matar, lo quiso matar, ¿qué quieres hacer? probablemente hasta los Kispé, uy, mano, no cantan el Gigi, Choco, gracias por el ruido white, gracias, ¿qué significa eso Choco? ¿me escuchaste? por el ruido white, ¿no es? sí, o sea, yo entender, o sea, según mi traducción, del Britanny, gracias por el ruido blanco, es lo que le dijo, creo que fue de Mira, y luego ITF le preguntó, ¿me escuchaste? como si hubiera hecho alguna risa, o algo que, ya sabemos que están en cabinas LAN, entonces puede ser que haya hecho alguna burla, y la hayan escuchado, en el otro lado, y por eso le teclea esto, pero no creo que sea, no me parece que sea trash talk, que haya, vamos a ver, vamos a ver amigos, por ahora van a seguir peleando, entonces los chicos de Spirit, a Mar, sí, se va a morir a Mar, sigue vivo con LAP todavía, oye, sigue vivo con LAP, acá se muere, listo, termina cayendo con LAP, van a esperar 15 segundos, a que reviva, entonces ya Toro, está complicada la situación, Spirit dice, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado por ahora amigos? 42 a 8, el marcador, mi Pochka, puede estar muriendo también aquí, adiós, no los juzgo, pero la verdad Chupito, yo pienso de que, ya es muy complicado, remontar, a ver, situación, ahí está por ahora, 43 a 9, marcador amigos, y adiós, chichi, entonces, esta partida, se la llevan, los chicos, de Falcons, Taudillo, nos vamos a hacer hacer encuentro, Taudillo, va a estar más picante, antes de hacer encuentro, buena partidita, lo sufre Taudillo, si, si Chupito, no sé cómo va a ser, el equipo de, de Team Spirit, para, voltear este, marcador, porque, yo creo que en este segundo Dota, Falcons se ha mostrado, muy sólido, de que si tienen las herramientas, para estompearlos, y prácticamente, les han dado una cucharada, de su propia medicina, ¿no? Me destruiste en el primer Dota,